Menos del 10% de los cruceños sabe el verdadero significado de la palabra camba. ¡A la pinta! Totaí, Totaí, soy el camba chuturubí. Si de la lengua cruceña querés aprender, estas lecciones de bolsillo tenés que atender. ¿Ah? Es un curso de bolsillo porque está hecho para que lo veas en tu celular. ¿Y dónde lo guardas tu celular? En tu bolsillo, pues, ¿no? ¿No? ¡Zocón! Antes de comenzar la clase, jóvenes, van a averiguar el significado de la palabra Zocón. Y me lo escriben en los comentarios. ¡Damos inicio a la lección número 4! El uso de la letra J en vez de la S. Todas las palabras terminadas en S las cambiamos por la letra J. O sea, la J no se pronuncia, no es J. Es como una H, pero con un pelín de J. Así más o menos, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Qué querés? ¿Pues? Ya te vas dando cuenta cómo es la pronunciación. No es querer. Hacer. Pues. ¿Viste cuando se atora un perro? ¡Oh! 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 Como perro atorado, no es. Hay palabras que llevan la S entre medio y también se las cambia por J. Desayuno, metámosle, este, Buenos Aires, desubicado. A continuación, les regalo un resumen aplicativo con algo del juntuchi de palabras que acaban de aprender. ¡Escuchala! ¿Qué te haces si querés? ¡Metámosle, pues! Esto ha sido todo por la clase de hoy. ¿Tú verdad que está faltando una cosa y no me estabas diciendo? Te voy a contar el verdadero significado de la palabra camba. Hace mucho tiempango, los esclavos que estaban en Brasil, los esclavos morochos de Angola, se venían por esta zona escapándose. Entonces, desesperados, llegaban a la zona de Santa Cruz, los morochingos estos de Angola, y decían, camba, camba, camba. Camba, en el idioma de Angola, significa amigo. Amigo, amigo. ¿Vos no conocés Santa Cruz? Mienda, pariente, no sabés lo que te perdés. La ciudad con mayor índice de crecimiento a nivel mundial. Una ciudad hermosa, bella y próspera, porque está lleninga de camba. Así es, pariente, amigo. Si quieres ser camba, no necesita haber nacido en Santa Cruz. Lo único que necesita es tener un corazón grande. También tenés que cruzar el Piraí, y si lo cruzas con turbión, ahí ya sos un cambanga. De esta forma despedimos la lección número 4. Agradezco al Dr. Roca por haberme contado esta linda historia sobre la palabra camba. Bueno, y si no me crees algo de lo que te digo... Googlearlo, pues.